¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! El piloto necesita una concentración máxima para poder empezar. Es una aproximación. Ahora silencio, por favor. ¡Ahora sí, suelta! ¡Ay, qué bueno! ¡Ahora sí, suelta! ¡Ahora sí, suelta! ¡Ahora sí, suelta! ¡Un aprendizaje perfecto! ¡Un vuelo en pecado! Señores, mantenemos el silencio y la mucha concentración para el piloto y sus asistentes. ¡Un aprendizaje de este avión!